Muy buenas, Antonio Fernández Zangueira, alcalde de Padrón. Exactamente. Muy bien, lleva de alcalde dos legislaturas. Sí, exactamente, llevamos dos legislaturas. Los seis primeros años fueron muy duros porque al haberse presentado muchos partidos no alcanzamos la mayoría absoluta. Porque tampoco, ni en la primera ni en la segunda legislatura. Ni en la primera ni en la segunda. Fuimos la fuerza más votada, pero había en la primera cinco partidos en la oposición y en la segunda seis partidos en la oposición. Después de dos años de esta segunda legislatura, llegamos a un acuerdo de gobernabilidad con el partido galleguista. Eso nos dio estabilidad, nos dio la posibilidad de aprobar muchos proyectos, la posibilidad de aprobar presupuestos anualmente. Venimos de aprobar ahora en enero del año 2019. Y bueno, esa organización lo que es coger unos años duros políticamente, duros económicamente, duros socialmente. El empleo, que realmente en el año 2012 había aproximadamente unos mil y poco desempleados. Ahora las cifras a día de hoy son 470 desempleados. Es una bajada muy importante. Entonces vas encauzando las cosas y vas ordenándolas, pero eso te lo permite un poco una estabilidad en el gobierno. ¿Qué perspectivas tienen hacia las próximas elecciones? ¿Las ganarán? ¿Creen que las van a ganar? Nosotros con toda la cautela. Nosotros nos presentamos para ganarlas y esperamos ganarlas y gobernar en mayoría, no en minoría. Pero bueno, con toda la cautela, porque al final el pueblo tiene que decidir, tiene que valorar este gobierno que estuvimos en padrón y decir si quiere continuar para poder hacerlo más y mejor. Es decir, para de alguna manera decir, oye, estos últimos dos años realmente con estabilidad, oye, pues sí se gobernó, se hicieron cosas que están muy bien hechas y se saneó completamente el Consello. Veníamos de hace ocho años un remanente de tesorería negativo, que podían ser sobre 600 y pico mil euros en negativo. Paulatinamente fuimos colocando la economía del Consello en su sitio y ahora en marzo de 2019 podemos decir que tenemos un remanente de tesorería positivo de 1.200.000 euros. Pues vamos a repasar un poquito todas las cosas que pueden quedar pendientes en padrón o las que ya se han hecho o se están haciendo. Uno de los principales problemas que tiene padrón es que pierde población. Pierde población a pesar de, económicamente, estar, ya no digo el ayuntamiento, sino lo que es, tiene tres industrias bastante importantes. Y en cambio pierde habitantes. ¿Cómo afronta esto? ¿O tienen algún plan previsto para revertir esta situación? Tenemos diferentes planes y estamos con el documento de inicio, un nuevo plan xeral, que en sí no es lo que va a atraer realmente población, entiendo yo, desde una perspectiva un poco, como decía antes, con cautela. Porque aunque sí es verdad que tenemos mucha industria, la población en padrón no es que se pierda población, la población realmente está estabilizada. Hubo unos años en que se pensaba que teníamos más de 10.000 habitantes, nunca los tuvimos. Lo que ocurría es que, como no estaban informatizados los registros, lo que ocurría es que había gente censada en valga, gente censada en cesures, gente censada en padrón y había como esa doble, triple inscripción. Pero el censo es lo que marca el número de habitantes. Exacto. Y que había triple censo. En el momento, exactamente, en el momento que se cruzaron los censos, descendió la población muchísimo. Ahora, hay una población estabilizada, aproximadamente 8.500 habitantes. ¿Qué ocurre? Para construir los promotores, los promotores al final lo que quieren es hacer edificios, vender pisos y tener su margen de ganancia, que por eso es una empresa. En padrón tenemos muchos problemas, porque padrón en sí es una isla. Padrón está rodeado, por un lado, por el SAR, por el otro lado, por el canal de derivación y por otro lado, por el UYAN. Entonces, dentro de lo que hablamos de esa isla, está prácticamente todo afectado por patrimonio. Levantas una piedra, con lo que los permisos sectoriales se alargan mucho. Yo conozco muchos promotores y no quieren venir a padrón. Dicen, no, no, entre patrimonio, aguas de Galicia, DIF, carreteras y todos los permisos, cuando yo termine la obra, ya tengo la pérdida. Lo hacen mediante hipotecas a promotor o de cualquier manera y los comen los intereses. ¿Y la rehabilitación? No podría ser un aso, porque el casco histórico de padrón está casi desierto. Entonces, desde el ayuntamiento no podían promover unas rehabilitaciones para facilitar las clientas. A ver, no estoy de acuerdo en que esté desierto, es decir, prácticamente todas las casas están habitadas, menos las que están pendientes de rehabilitación. Desde el Consejo hay unos programas de rehabilitación, en muchos casos se abona hasta el 30% de la obra que vayan a hacer en el casco histórico. ¿Qué ocurre? Que hay muchas viviendas que en sí, o por los inconvenientes de patrimonio, los propietarios no la quieren rehabilitar de la manera que patrimonio le ordena, o porque son herencias sin resolver de muchos años, te ves obligado a hacerle continuos requerimientos, pero no hay esa ilusión por rehabilitar ciertas viviendas. Si se están rehabilitando una serie de ellas, pues hay una rehabilitándose en la Plaza de Macías, otra rehabilitándose en Camino de Santiago, en Avenida de Santiago, para hacer un nuevo albergue. Hay un proyecto para hacer un nuevo hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones. Que dinamizará la zona, ¿no? Que dinamizará la zona y en sí es la única parcela que queda con vistas al espolón que sería edificable. El resto está edificado y en muchas viviendas, en muchos edificios que están hechos, hay problemas de que no tienen ascensor, no tienen accesibilidad y las comunidades de propietarios, algunas, o no pueden o prefieren cambiarse que vivir en... Cada vez necesitamos más un ascensor, un elevador y la comodidad. Y llegar con el coche a la puerta de casa y tener más comodidades. Eso es lo que suele pasar en casi todas las zonas, en los cascos históricos. En las zonas históricas ocurre eso y hay gente que opta por el casco histórico, que es muy bonito, y hay gente que con la dinámica de esta vida, de hijos, de trabajando los dos, de dos coches... Y de personas mayores... Prefiere separarse un poco del casco urbano y vivirla pudiendo dejar el coche al lado. Y las personas mayores que también necesitan una movilidad especial. Bueno, dotar un Consejo de Infraestructuras es una de las tareas principales de casi todos los alcaldes, ¿no? Van en sus candidaturas. Infraestructuras, servicios, dinamizar algunas zonas, como la que acabamos de hablar ahora, de los cascos históricos. En Padrón están preocupados por algunos de estos temas. Vamos, empezamos por, por ejemplo, el empedrado del Espolón. ¿Para cuándo? Pues no tenemos fecha, porque realmente el empedrado del Espolón es un proyecto que se organizó, fundamentado en la subvención del 1,5% cultural. Nosotros habíamos hecho ya diferentes actuaciones, la rehabilitación de la Casa de los Capellanes, invertimos unos 400.000 euros. Sí, también le quería preguntar por ella y preguntarle a qué la van a dedicar. Pero bueno, empecemos por el Espolón. Invertimos unos 400.000 euros aproximadamente en aquella casa. Y volviendo a lo del Espolón, lo que se trata en el Espolón, hay un proyecto que realizamos para presentar al Ministerio para votar ese 1,5% cultural. El 75% de la subvención lo aportaría el Ministerio, si nos la concede. Y el 25% serían fondos que tendríamos que conseguir en el Consejo. Ya sea vía diputación, vía asunta o de fondos propios. El empedrado del Espolón sería hacer algo similar a lo que puede ser el paseo del Espolón de Burgos. Otros paseos, ¿qué ocurre? Hay una peculiaridad en padrón que es el mercado dominical. Entonces, la actuación tiene que ser siempre atendiendo al mercado dominical. El tamaño de la piedra tiene que ser más dura, con mayor espesor, porque entran y salen furgonetas. Luego habrá que colocarle una especie de speech para que cada persona, cada feriante, tenga su llave específica, llegue, coloque, lo que no podemos permitir es que vengan, coloquen y atornillen con el taladro una piedra recién colocada. Pero bueno, estamos aún en el primer paso del empedrado del Espolón. Las obras grandes siempre van a ser discutidas. Y las obras siempre se sabe cuándo empiezan, cuándo acaban. Claro, y por ejemplo, el empedrado del Espolón tendrá que pasar por Aguas de Galicia, tendrá que pasar por Patrimonio, probablemente necesite control arqueológico. No es ni una obra rápida ni una que ahora mismo tengamos la financiación. Estamos peleando por esa financiación y si es posible y tenemos la financiación, vamos a intentar hacerlo. La residencia de ancianos en el Solar de la Azucarera, ¿será pronto una realidad? Bueno, allí en el Solar de la Azucarera tenemos una de las parcelas, que es aproximadamente 6.000 metros, que está para dotación educacional. Pero quitando esa parcela de dotación educacional, que sería cambiarla, que es del Consello para dotación sociosanitaria, lo que tendríamos también es que no perder de vista las otras parcelas. Ahora, residencias públicas en Consellos, como padrón, es muy difícil, vamos a ser realistas, que nos haga una residencia pública. Pero en la última reunión con la consellera, con Fabiola, acordamos que si cabía la posibilidad de hacer una residencia, aunque fuera privada, desde la Junta se concertarían las plazas. Entonces, tenemos la posibilidad de los terrenos. Tenemos una serie de terrenos calificados que son particulares en los que se podría invertir. Y mínimo necesitaríamos 3.000 metros, y los tenemos. Y los inversores, que los hay, los hay interesados, y mantuvimos reuniones con ellos, están estudiando la posibilidad, con las plazas concertadas de la Junta, de hacer una residencia comarcal. Una residencia... Ahora mismo, Royce tiene centro de día. Dodoro tiene centro de día. Lo que integraría un poco todo sería la residencia comarcal para las personas, porque cada vez la gente está... Tenemos una población envejecida y tenemos que cuidarla. Hay que cuidarla. Bueno, pues ahora ya le pregunto por la casa de los capellanes. ¿Qué uso le van a dar? Porque la inversión... Sí, la inversión parte también del 1,5% cultural y el 75% del Ministerio, y luego aportaron los fondos de la Diputación. Y es un sentido sociocultural. Es sala de reuniones, tema de Xacobeo. Tenemos un proyecto elaborado para hacerle ahora unas divisiones, unas salas de juntas, unos despachos. Y es multicultural, es un poco sala polivalente en sí. Para cada actuar... Podemos hacer actuaciones, pequeñas actuaciones musicales. Podemos dedicarlo de cara a este Xacobeo que viene. Podemos dedicarlo al camino... Del camino del Xacobeo vamos a hablar también. Pero lo que decía, va a ser... Es como sala de usos polivalentes en la que podamos utilizarlos, tanto del Consello como incluso a disposición de asociaciones, vecinos que las quieren utilizar, en momentos determinados. Pero no vas a tener un uso fijo, sino que dependerá de... Claro, no va a tener un uso... La demanda en cada momento. Bueno, pues ya que comentamos lo del camino, Padrón es un punto de referencia de la ruta Xacobea. Pasa el portugués y llega la ruta del Mar de Arosa. Se está demandando el reconocimiento de itinerario jacobeo, pero de Santiago, Padrón. ¿Cómo están estas gestiones? ¿De qué forma aprovechan que pase por Padrón el camino de Santiago? Claro, pues aproximadamente en el año anterior pudieron pasar unos 100.000 entre peregrinos y turistas por Padrón. Es verdad que unos 50.000 aproximadamente sellaron la carta, pero no todo el mundo sella la carta. Nuestra reivindicación, Padrón como bércedo xacobeo, tiene que ser reconocido. Es verdad, pasa el camino portugués, pero tenemos que aprovechar el camino inglés, el camino francés, porque si no vas a Padrón, te pierdes conocer el Pedrón, el Ara Apostólica en la que se amarró la barca de Santiago Apóstol. Te pierdes de conocer el Jardín Botánico, visitar las fundaciones, pero en sí enfocado únicamente como bércedo xacobeo, la barca del apóstol, con el cuerpo del apóstol, llegó acompañada por los discípulos a Padrón. Es verdad, Santiago es la capital, pero los caminos franceses, el camino francés y el camino inglés, tenemos que conseguir darle esa relevancia a Padrón, para que la gente que viene haciendo el pedigrenaje no se pierda esa visita a Padrón. ¿Y cómo están esas gestiones con la Junta? Pues tuvimos diferentes reuniones con la Junta, tenemos un dossier completo aportado, tenemos la solicitud hecha sin resolver, y con el apoyo de los consellos de Arroes, de Dodro, de Ames, por donde pasa ese camino, que es de Santiago a Padrón, tenemos unos acuerdos plenarios, aprobados en los diferentes consellos, o por decreto de cada alcalde en su día, aportados a la Junta y pendientes de resolución. Lo seguiremos peleando. De que otra forma aprovechan que pase la ruta. Habíamos comentado que van a construir un hotel de cuatro estrellas en el Espolón, que puede ser también una demanda para que pernoten los peregrinos en Padrón, se queden a pasar más que de paso, que estén unas horas que siempre producen un gasto. ¿Cómo aprovecha Padrón? ¿Realmente se fijan esos peregrinos? ¿Les da opciones? Yo creo que Padrón es de los pocos consellos que tiene todas las opciones para los peregrinos. Pese a que Padrón en sí es un consello pequeño, pocos consellos pueden presumir de tener una fundación de un Nobel, de tener la fundación y Casa Rosalía de Castro, de tener un jardín botánico, o una iglesia de Santa María de Iria Flavia, declarada bien de interés cultural en el año 75. El Pedrón, es decir, podemos enumerar una cantidad de elementos, de sitios para ver que no los tienen otros consellos. En cuanto a pernotar, a quedarse, el peregrino no solo es el peregrino de albergue, es cierto que hay peregrinos desde los grandes grupos que te vienen y se te quedan en los pabellones hasta el peregrino de albergue. Ahora mismo albergues, tenemos ocho albergues en Padrón. Tenemos un albergue municipal también, que fue el inicio de los albergues. Y tenemos una cantidad de hostales, pensiones, un hotel grande en Pazos, y se está aumentando cada vez más la oferta. Y la oferta, la gente viene y quiere poner un hotel o quiere poner un albergue porque hay potencialidad de mercado. Es decir, hay margen más que suficiente para abrir uno, dos y tres hoteles incluso. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Y quería preguntarle hacia dónde va el Padrón del futuro. Usted puede formar parte de ese futuro, o bien como alcalde o bien como oposición. Pero, ¿hacia dónde va Padrón? Bueno, pues el Padrón del futuro es un padrón que tiene que poner en relevancia todos los elementos y todas las potencialidades que tenemos. Hablamos de empedrados de paseos, hablamos de residencia de tercera edad, hablamos de nuevas pasarelas, infraestructuras, acondicionar la Nacional 550, que es la entrada desde la provincia de Pontevedra hacia el casco de Padrón. Y a día de hoy, pese a que estaban los presupuestos anteriores, fue eliminado del proyecto de presupuestos último, que no fue aprobado. Esperemos que en los siguientes se incluya y se acondicione y se humanice esa zona. Tenemos proyectos para humanizar todo el casco histórico. En el año 2015 se finalizó la variante, que lo que hizo fue sacar unos atascos tremendos que había en el casco histórico. Es verdad que los domingos... Pero si todos conocemos los atascos de Padrón, cuando pasamos en el coche. Y sobre todo los domingos, cuando hay mercadería. Sobre todo los domingos. Es una gran infraestructura que se finalizó en el año 2015. Y bueno, en sí, seguir trabajando, seguir trabajando cada vez más, porque aunque tengamos un pueblo pequeño, es un pueblo que es una joya. Que es un referente. Es decir, la Fundación Rosalía, la Fundación CELA... Rosalía es un referente universal. No hay un solo sitio en el que hables de Rosalía y no se conozca a Rosalía. Tenemos un Nobel. Tenemos los pimientos. Hombre, es verdad. En el final, nuestros pimientos, vayas a donde vayas, colocan a Padrón en el mundo. Claro. Es decir, tenemos la Alhambrae. Es que da igual que sea culturalmente, gastronómicamente, empresarialmente, industrialmente, Padrón tiene... Es que Padrón es el núcleo del aluminio. Podríamos hacer ferias, como las que se hacen en Madrid, de Betecco, el aluminio... ¿Y por qué no se hacen? ¿Y por qué no se hacen? ¿Por qué no...? Porque al estar todo globalizado, la gente... Lo miramos, de hecho lo miramos. Al estar todo globalizado, la gente quiere ir a Madrid. Necesitas unas ubicaciones gigantes para hacer las ferias. Que tampoco es algo que se descarte, que a lo mejor en el futuro se podría hacer. Pero tenemos empresas, pues en la picaráña, más de mil trabajadores. En Estramundi, mucho más de mil trabajadores. También se están desarrollando dos planes supramunicipales. A través de... Que ya, de hecho, los aprobaría la Junta. Porque como coge parte de ROES y parte de Padrón... En cualquiera de las dos industrias se aprueban dos planes supramunicipales. La industria de la picaráña, ya solo en lo que tiene, tiene allí 700.000 metros aproximadamente. En Estramundi ya no puedo hablar de metros. No quedan... No quedan... Necesitaríamos más terreno industrial aún. Hay pocas posibilidades de desarrollarlo, pero necesitaríamos más terreno industrial para aprovechar ese buen momento industrial que tenemos. Entonces, tiene mucho futuro padrón y vamos a intentar que así sea. Que así sea y aprovecharlo. Bueno, pues, hasta aquí llegó nuestra breve entrevista. Darle las gracias por venir a Correo Televisión y al Correo Gallego y desearle mucha suerte en los comicios de mayo. Muchas gracias a vosotros.